Voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha jugado con más equipos? ¿David Oteo o Claudio Suárez? Rayado. Claudio Suárez, vamos a ver si es cierto. Hola, soy David Oteo y he jugado en Pumas y Tigres. Hola amigos, soy Claudio Suárez y he jugado en Pumas, en Chivas y ahora en Tigres. ¡Perfecto, señor! Gol del equipo de Monterrey, listos para la segunda pregunta. ¿De quién es este automóvil que vamos a ver a continuación? ¿Es del Tuca Ferretti? ¿Es de Irenio? ¿O es de Enilton? Rayado. Del Tuca. A ver, vamos a ver si es cierto. ¡Irenio, papá! ¡Pierde el equipo de Monterrey, así es que es gol para los Tigres! El juego está empatado a uno, el que meta gol gana. ¿Quién ha trascendido más como seleccionado? ¿Carlos Ochoa o Toño de Nígris? ¿Tú como Tigre dices que de Nígris? ¿Tú como Tigre dices que de Nígris? ¡Perfecto, señor! ¡Claro que sí! Toño de Nígris es el que ha destacado más con la selección mexicana, con su participación, sobre todo en aquel partido contra la selección de Brasil. En este gol inolvidable en el centro por la punta derecha y en el remate que hace Toño de Nígris. Tigres 2, Monterrey 1, en el superclásico. Rayado, gracias por participar. El Tigre que acaba de ganar tiene derecho a pasar a la gran final, pero él ya asegura uno de los premios que tenemos. Puede llevarse el primer lugar, que es la televisión, con todos los souvenirs de Tecate. O bien puedes llevarse el segundo lugar, con la radiograbadora, con Compact Disc, que te entrega Urrutia y compañía, y los souvenirs de Tecate. Es el superclásico después de una pausa, la segunda etapa para otros ganadores. No te vayas, seguimos aquí.